Aquella luz verdadera anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad porque de su plenitud tomamos todos Hermano no dejes que nada ni nadie te robe la bendición de tu Dios No dejes que nadie te robe, no permitas que un amargado, que un profano, que un fornicario Que alguien que no quiere te robe, esto es entre tú y Dios Esto es entre tú y el Dios que te creó, que te formó en el vientre, te puso en el útero Y te guardó, y te dio vida, y te dio vida, y te dio vida, y te dio vida, y te dio vida Y te implantó su naturaleza, y te implantó tu identidad, y te implantó sus pensamientos, sus planes, sus propósitos Estableció obras de justicia para que tú anduvieras en ellas Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón Señor Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón Señor Confiando en tu misericordia, en tu amor Ven y sopla vida sobre mí Ven y sopla vida sobre mí Levántate Señor Levántate Señor Y sean esparcidos tus enemigos Sean confundidos Los que aborrecen tu presencia Y huyan de delante de ti Sean como el viento que arrebata Sean como el torbellino Que arranca Sean como el tamo Como el humo Todos tus enemigos Mas los justos se alegren en ti Se gocen en ti En tu presencia Ven Ven Espíritu de Dios Tú eres quien nos lleva a Cristo Tú eres quien nos lleva a Jesucristo Tú eres quien nos lleva al corazón de nuestro amado Tú eres quien nos transforma Tú eres quien nos llena Tú eres quien satisface nuestro ser Nuestra alma se somete ante ti Aún nuestra carne Reposa en ti Y nuestro espíritu se regocija Amo tu presencia 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 Aquellos que aman la presencia de Dios Aquellos que anhelan ser llenos de Él Abre tus labios Y dile yo amo tu presencia Hermano abre tus labios Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él se quiere hacer sentir en ti Él es real Él no es un mito Él no está lejos Él está cerca Él es nuestro Padre compasivo Y misericordioso Que ama la verdad En lo íntimo Y en lo secreto Nos hace entender Sabiduría Habla Dile cámbiame Dile renuévame Dile lléname Ya no quiero ser igual Ya no quiero estar en lo mismo Ya no quiero fracasar Ya no quiero Titubear Hazme brillar Señor Como los entendidos Los entendidos resplandecerán Yo te necesito Yo te necesito Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile yo te necesito Yo te necesito Yo necesito tu gracia Tu presencia Yo necesito vivir Ven Espíritu Santo No tengas penas Si tienes ganas De llorar Llora Es Él Es Él Es Él No eres tú Si tienes ganas De gritar Grita Oh si tienes ganas De decirle Santo Hazlo Hay libertad Para eso es esta casa Es casa de adoración Es casa de oración Es casa Es la casa de mi Dios Es la casa de mi Padre Espíritu de Dios Oh santo Renuévanos Renuévanos Gracias Cristo Puede tomar su asiento Hermano no pierda Ese Espíritu Dice que el Espíritu Santo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Hay una conexión Entre nuestro Espíritu Y su Espíritu Pero cuando perdemos Esa conexión Es como una Un televisor Desconectado Estará muy bonito Pero no sirve Él es el que nos da fuerza Él es el que nos sostiene Y si nosotros decidimos Desconectarnos de Él Solo somos apariencia Salmo 32, 3 Dígale a su hermano Que está a su lado No te envejezcas Dígale no te envejezcas Ya compré colágeno Dicen No, no, no No hablo del colágeno Ni de la lipo Ni del botox Estoy hablando de otra cosa Dice Salmo 32, 3 Mientras caíe Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Se envejecieron mis huesos Los huesos Es la estructura del cuerpo Los huesos Son los fundamentos del cuerpo Y si esos huesos se envejecen El cuerpo se cae Si nos envejecemos Nuestros principios Van a ser distorsionados Vamos a perder La noción de lo que es bueno Y lo que no es bueno Y es lo que le está pasando Al salmista Otra versión dice Mientras no confesé mi pecado Pastor yo no estoy en pecado Es que pensamos que pecado es Adulterio Si me entiende Cosas radicales No, pecado es todo aquello Que me mueve y me desvía Del propósito de Dios Y a veces son cosas buenas O sea si peleamos Con cosas malas No hay problema Es fácil distinguir Entre lo bueno y lo malo Lo malo no lo quiero Pero cuando son dos cosas buenas Y decidir Cuál es lo mejor para mí Ahí es lo difícil Y si nosotros escogemos Lo equivocado Es pecado Y dice Mientras callé Mientras no confesé mi pecado Mi cuerpo se consumió Y gemía todo el día Esto es envejecer Mientras me negué A confesar mi pecado Hay gente que se niega A confesar su pecado Hay gente que está en rebeldía Y no acepta que está en rebeldía Hay gente que es mentirosa Y no acepta que es mentirosa Y cuando es confrontado Se enoja Nos enojamos Porque duele Cuando somos confrontados En el pecado hermano Duele ¿Por qué? Porque nos incomoda Es muy incómodo Pásenme para acá No te digan Estamos en vivo No digo No es un show Estamos en vivo Es surreal No está editado Gracias hermano Por el café Si un vaso de agua No pierde su recompensa Un café Doble recompensa Ya se me desconectó Hay gente que se niega A aceptar Que está en pecado Pero es como alguien Que se niega A aceptar Que está enfermo No es malo Estar en pecado Lo malo Es no Reconocerlo Y dice Mientras yo No confesé Mi pecado Mi cuerpo Se consumió Y gemía Todo el día Dice Mi cuerpo Iba decayendo Por mi gemir O sea Hay un decaimiento Hay un pique Hay un descender Que se ve Todo el mundo Lo ve El problema Es que nosotros No lo vemos O no lo queremos Aceptar Hacemos una prueba ¿Cuántos se recuerdan Cuando buscaban a Dios Con todo su corazón? Cuando no les importaba La distancia El tiempo La hora Cuando no importaba La situación Nosotros buscábamos A Dios Y hoy ya no lo buscamos Cuando le obedecíamos Cuando lo disfrutábamos Y hoy vamos decayendo Vamos bajando Eso se llama Envejecer Pero no habla De un envejecimiento Natural No me malentienda Para las personas De De Senior City En tercera edad No sé Como las personas Que ya han vivido Con todo nuestro respeto Los amamos Y aprendemos mucho No estoy hablando De eso Para que no se vaya A ofender No va a venir El enemigo Y le meta cosas Viejo El sinónimo De lo que le estoy hablando Habla de gastado Estropeado Deslucido Deslucido Usado Destartalado No estoy hablando De una vejez natural Estoy hablando De que estamos En ruinas Entonces el salmista Dice Mientras callé Me envejecí Comencé a estar Estropeado Destartalado Gastado Ahora es normal Envejecer Es lo más Natural Del mundo Pero no Es bueno O no es normal Envejecer Prematuramente Ayúdame Diga Prematuramente Entonces todos Sabemos que La razón Del envejecimiento Es el pecado El hombre Fue creado Para vivir Por la eternidad En el huerto De Edén Estaba el árbol De la vida No sabemos Cuánto tiempo Vivió Adán Y Eva En el huerto O sea que Para que me entienda Adán mantuvo Su six pack Por miles de años Tal vez Y Eva Su figura No se le No se le volteó La figura Estaba Si No Pero por causa Del pecado Hubo este Envejecimiento Y por consecuencia La muerte Dice Romano 6 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Más la De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Mire bien Lea bien Mire bien La paga Del pecado Es muerte No importa Que se le Cambie el nombre No importa Que lo justifiquemos La paga Del pecado Es muerte Pero la contraparte Es la dádiva De Dios Que es vida Vida En Cristo Jesús Señor Nuestro Cuántos dan Un aplauso Fuerte Al Señor Y le dan Gracias A Jesús Le dan Gracias A Dios Por la vida Ahora la vida No es un objeto La vida Es vida Usted no puede decir Oh yo estaba Muerto ayer Pero estoy vivo Y mañana voy a estar muerto No vivo Se mantiene vivo Hay que mantenerse Hay que estar Constantemente Y Jesús dice En Juan 15 Ustedes separados De mí Están muertos Separados De mí Nada pueden hacer Yo soy el árbol Ustedes son las ramas Lejos de mí No Nada pueden hacer Todo lo que nos da Vida hermano Es Él Él es la vida Entonces si nos Separamos de Él Nos envejecemos Cuando salió Adán y Eva Del huerto Hermano Vivían casi mil años O sea Ya habían caído En pecado Y al salir Vivían casi mil años Por ejemplo Matusalén Vivió 969 años Algo así O sea Al salir del huerto Todavía tenían Esa esencia Esa vida Aunque ya habían caído El pecado Pero vivían casi Cien años Y Matusalén Vivió 969 Noé vivió A los 500 años Tuvo sus hijos O sea Acá con 20 Hermanos Andamos ya Cascabeleando Pero es 500 años Y apenas iba a ser papá Tuvo sus hijos Y Noé vivió 950 años Pero en el Salmo 90 Que es el Salmo de Moisés Moisés escribió este Salmo Se cree que el 91 también Dice que Que no llegan a 100 años Entonces Miramos hermano Que la vejez Viene Viene por causa del pecado Y va poco a poco Haciéndose más Grande No sé si es palabra Pero la vejez Se viene más consumando Acerca del pecado Salmo 90 10 Mire lo que dice Los días de nuestra edad Son 70 años Y si en los más robustos Son 80 años Con todo su fortalecia Es molestia y trabajo Porque pronto pasan Y volamos ¿Quién lo está escribiendo? Moisés El cual fue llamado A los 80 años Entonces lo que nos da vida Es Jesús Por eso Jesús dijo Yo soy la vida No dijo Yo tengo la vida No dijo Yo les voy a dar vida Yo soy la vida Si nos apartamos De él Envejeceremos Prematuramente Y ese es un problema Grave Porque hay que envejecer Con dignidad A su debido tiempo De la manera correcta Pero cuando Envejecemos Apresuradamente Hay un problema Muy grave Ahora no le estoy Hablando de lo físico O lo físico No es lo principal Estoy hablando En lo espiritual Proverbios 10.27 Dice El temor de Jehová Jehová aumentará Los días Más los años De los impíos Serán Acortados ¿Qué quiere decir? Que por causa Del pecado Que por causa De la desobediencia Envejecemos Prematuramente 70, 80 Es normal Dijo Moisés Pero si envejecemos Prematuramente Hay un problema Es normal Por eso Las personas Los jubilan A cierta edad Porque ya Trabajaron mucho Ya dieron Lo que iban a dar Ya le dieron Lo que iban a dar Y es una honra Que se les da De poder descansar Los últimos años De su vida Porque están cansados Porque trabajaron Porque es normal Pero un joven Cansado Un joven Que ya no puede más Una joven Que no quiere hacer cosas Porque está cansado Hay un problema Creo que nos hemos Desconectado De la vida Creo que nuestra relación Con Dios No es como debiera Creo que debemos Hacer algo Creo que debemos Reaccionar Vamos a entender El envejecimiento Hermano Y esto es una explicación Secular Corta Está muy larga Pero yo se la voy a explicar En la biología El envejecimiento Es una Es una gran variedad De daños O sea Produce una gran Variedad de daños Moleculares Celulares Lo que lleva A un descenso Descenso gradual De las capacidades físicas Y mentales A un mayor riesgo De enfermedad Esto implica La vejez No estoy hablando De vejez física Estoy hablando De vejez espiritual Entonces hermano Cuando envejecemos Espiritualmente Nuestras capacidades físicas Y mentales Son afectadas Y somos hermano Muy propensos A enfermarnos Hay infinidad De enfermedades Espirituales Que acarreamos A causa De nuestra vejez Prematura No me malentienda No me malentienda Tápese los oídos Por favor ¿Cuántos me están Entendiendo Que hablo De lo espiritual? Su estómago Hermano Ya no es el mismo Come inmediatamente Tiene que ir al baño Náuseas Náuseas Come la palabra Aquí una hora Dos horas Tres horas De palabra Y luego va Y las tira Rápido Porque no puede Su estómago No logra sostener No logra entender Dios mío Ayúdanos Y la muerte Llega Mire lo que sucede Cuando envejecemos Se pierde La audición Se ha oído Ya no oye bien El pastor dijo Había una vaca Y luego termina diciendo El pastor dijo Había una rata No y luego anda diciendo A todo el mundo El pastor dijo Yo no dije rata Yo dije vaca Y anda compartiendo Hermano Perdóneme Chismoseando Cosas que no pasaron Que oyó mal Que entendió mal Y que se da cuenta De lo que se habló En lo espiritual Sucede lo mismo Hay gente que anda Repartiendo lo que creen Que escucharon Lo que creen Que entendieron Hablemos de los ojos Las cataratas No miran bien Solo miran borroso Cuando uno envejece Prematuramente Solo ve defectos En los demás No ve la belleza No ve los rostros No ve lo que Dios Ha hecho No ve las grandezas De Dios Solo mira defectos Errores Errores en los demás Pero cuando se mira A sí mismo Se mira perfecto Porque se compara Con según Esa persona Los demás Amén Oye Cataratas No nos dejan ver Hermano Los errores De refracción Espalda y cuello No se pueden mover No les puede decir Que se muevan No les puede decir Que hagan nada Porque no quieren Hacer nada A ver si lo puedo Pronunciar Osteoartritis Que es un daño A las coyunturas Es bien tremendo Hermano Las coyunturas Tienen un significado Muy importante En el cuerpo Que son las que Hacen mover el cuerpo Las coyunturas Son las autoridades Nosotros somos Las coyunturas Los que movemos Pero como envejeció Prematuramente No se sabe someter No sabe obedecer Hace lo que le da Su gana Le dicen Muévete Y no se puede mover Porque le duelen Las coyunturas Porque ha envejecido Prematuramente Las no Neumopatías Obstructivas Crónicas Son problemas En los pulmones La represión La demencia Los síndromes Geriátricos La fragilidad No se le puede Decir nada No se le puede Corregir No se le puede Decir que está mal No se le puede decir Hermanito Puedes moverte Para eso Ah no Porque se enoja Es muy frágil Se ofende Es síntoma De vejez Prematura La incontinencia Urinaria Ayúdame Señor Hermano El sistema Orinario No es palabra Orinario La inventé Sirve para deshacer Las toxinas Del cuerpo O sea Automáticamente El cuerpo Hermano Es un trabajo En conjunto Con ciertos órganos Que ayudan A sacar A eliminar Aquellas toxinas Que producen Bacterias Que producen Infecciones Y es el sistema Que nos ayuda A sacar Pero cuando Envejecemos La gente No saca Las toxinas Se queda Con ellas Le producen Infección Y viven Enfermos Ese es Envejecimiento Prematuro Las caídas Cada rato Se caen Es peligroso Que se caigan Estados Delirantes Gente Que tiene Delirio Porque ha Envejecido Prematuramente Si me entiendes Siente Cosas Que no son Siente Que nadie Lo quiere Siente Que todos Lo rechazan Siente Que todos Lo odian Pero es Propiamente Está mal De su cabeza Porque ha Envejecido Prematuramente No mal Entiendo Úlceras Por presión Pérdida De facultades Etcétera Falta De concentración Seamos honestos No me mira así Me mira así Como que ¿Por qué No nos concentramos? Hermano hay Más de 100 Mensajes Al año Al año Y pasamos Años Y terminamos Haciendo Aquello Que nos dijeron Que no hiciéramos ¿Por qué? ¿Será que no Acato? ¿Será que no Entiendo? ¿Será que tengo Problemas Con mis Facultades Con mi Entendimiento ¿Por qué? Porque he Envejecido Prematuramente Ahora Estos Estos Síntomas Son normales En la gente Hermano Adulta De una Forma Natural El problema Hermano Es el Envejecimiento Prematuro A causa Del pecado ¿Tiene algo De malo Que la gente Envejezca Prematuramente? Sí Porque afecta Y daña Al cuerpo De Cristo No es Solo Tu vida No es Mi vida No se Metan En mi Vida Yo sabré Lo mío Lo de acá Lo de mi Familia Solo nosotros No Es un Cuerpo Es el Cuerpo De Cristo Y nuestra Nuestro Envejecimiento Prematuro Afecta Al cuerpo Afecta La naturaleza De Dios Afecta Lo que Dios Quiere hacer Hermano Destruye A los Demás Miembros De más Órganos No podemos Envejecer Dígale a su Hermano No te Envejezcas Dígale a su Hermano No te Envejezcas Que sucede Cuando nos Envejecemos Bueno Le voy a dar Unos ejemplos El sacerdote Elí Está en Primera de Samuel Por allá No lo vamos A leer Solo vamos A tocarlo Envejeció Prematuramente Al punto Que ya No se podía Mover O sea No hay nada Más triste Que un sacerdote Que no se puede Mover Y el sacerdote Comenzó Engordar 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 Se puso Obeso Y su mismo Peso Lo mató Que tiene De malo Esto Muy malo Como estaba Tan gordo Y no podía Moverse Se puso Estático Trajo Graves Consecuencias Porque el sacerdote De sus hijos Se pervirtió Y como Él estaba Viejo Y obeso No podía Corregirlo No podía Hacer nada Y el sacerdocio De Dios Se corrompió Y si el sacerdocio Está corrompido Está corrompido Todo el pueblo Todo el pueblo Es afectado El envejecimiento Prematuro Nos hace pasivos Es que pastor No soy adúltero Lo felicito Pero es pasivo Es que pastor Ya no soy borracho No soy alcohólico No soy golpeador De mi mujer Lo felicito Mire no va a ir a la cárcel Que bueno Pero es pasivo Y la pasividad Es sinónimo De esterilidad La vejez prematura Nos hace estériles No me mire así Mírese usted mismo Y dígase Que frutos Tengo Para Dios Cuántos hijos Tienes En el espíritu Cuántos discípulos Has ganado Para Cristo Donde está Tu fruto Hermano El ser estéril En la antigüedad Era un sinónimo De calamidad La mujer No podía ser estéril Era una afrenta Muy grande Era una burla Lo bueno Que tenemos Al Dios De la fertilidad Que hace Fértiles A los Si, si está conmigo ¿No? ¿Cuántos sentían? Dice ahí En 1 Samuel 2 22 Pero Elí Era muy viejo El sacerdote Elí Era muy viejo Había envejecido Escúcheme bien Y oía todo lo que Sus hijos hacían Con todo Israel Y como dormían Con las mujeres Que velaban a la puerta Del tabernáculo De reunión Era el responsable Él De cuidar Pero como estaba obeso Y viejo No podía hacer nada Solo se preocupaba Por él Por su salud Solo preocupaba Por él mismo Es un egoísmo Tremendo Hermano El envejecer Es una comodidad Es flojera Estoy cansado ¿Cansado de qué? ¿De qué está cansado? Es que lavé Usted no lavó Lavó la lavadora De verdad Usted solo puso la ropa Y le hizo así Y lavó Lavar es en el río Que talla Hermano Todo es sofisticado Hasta para comer Hermano Más falta que la comida No la den masticada En el restaurante Comida masticada Ya nomás que se la trague Porque nos está matando Nos está envejeciendo Y hermano Lo mismo Tenemos que ver Los textos allá ¿Por qué? Porque usted no toma La Biblia y la lee Le tienen que poner Los cantos ahí Porque usted no se los graba ¿Por qué no se graba Los cantos que cantamos acá? Porque estamos viejos Porque no se nos queda Pero los chistes malos Si se le quedan Los chismes bien Que se le quedan Lo bueno No se le queda No lo estoy criticando Yo me incluyo ahí Hermano ¿Por qué? Había un profesor Que le contó un chiste A sus alumnos Y todos se rieron Y luego después Se los voy a contar Y ya medio se rieron Y tercera vez Ya nadie se rió Y alguien le dijo Profesor Ese chiste ya está viejo ¿Y por qué ustedes Cuentan lo mismo Lo mismo y lo mismo Malo cada vez Y no se cansan De contarlo? Ese chiste Ya está viejo Ese cuento Ya está viejo Esa herida Ya está vieja En lo malo Si hermano Reabundamos Pero en lo bueno Nos cuesta Somos pasivos Somos flojos Estamos viejos Porque hemos perdido Nuestra conexión con Dios Hemos perdido El amor con Él Es lo que el Señor Le dice a Éfeso Has perdido Tu primer amor Haces muchas cosas Pero estás vacío Estás seco Estás viejo Arrepiente Te vuelve a las primeras obras Si no te quitaré El candelero De tu lugar Cuanto se entiende Entonces la consecuencia De todo esto Es muerte Mira lo que dice El verso 25 Pero ellos no oyeron La voz de su Padre Porque Jehová Había resuelto Hacerlos morir Murieron En un día Los tres Padre e hijos ¿Cuál fue la razón? Envejecimiento Que lo engordó Lo hizo estéril Y murió Es importante Es necesario ¿Cuántos entienden esto? Por el envejecimiento Hermano Se pierden las promesas Otro caso Es el caso de Isaac Isaac hermano El heredero De las promesas De Abraham Envejeció Prematuramente Y como envejeció Prematuramente Por poquito Bendice a un profano Mire bien Esto no se trata De ti Se trata de Dios Diga conmigo No se trata de mí Se trata de Cristo No son tus planes No son tus caprichos No es lo que tú quieres Es lo que Él quiere No se trata Que Él va a hacer Lo que yo diga Yo voy a hacer Lo que Él diga Porque sus planes Ya están completos Ya está el Mesías Y yo solo me voy a meter Como en la carretera Como en el frigo Y yo me meto Al tráfico A las promesas De Dios Esto es el Evangelio Yo me meto A sus planes Yo me meto A sus promesas Entonces Isaac hermano Es hijo de Abraham El cual Dios Se lo dio en su vejez De una madre estéril Tenía todas las promesas Ahí estaba hermano Se casó con una mujer hermosa Llamada Rebeca Como todas las Rebecas Ay si Pero Rebeca También era estéril Como la suegra Era estéril Lloró a Dios Y Dios no le dio uno Sino que le dio dos Dos hijos en el viento Cuantos dan gloria a Dios Cuantos saben que Dios Nos da el doble De lo que pedimos Cuantos saben Que los pensamientos De Dios Son más grandes Que los nuestros Por eso no debemos Orar De acuerdo a nuestros Pensamientos Sino de acuerdo A sus pensamientos De acuerdo a su palabra Entonces nacen dos Hermano En Génesis 25 21 Desde el vientre Estos dos Ya venían peleando Dice Lloró Isaac A Jehová Por su mujer Porque era estéril Era estéril Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca A su mujer Y los hijos Luchaban dentro de ella Y dijo Si es así Para que vivo Si es sabido Ni me caso Cuantos han dicho eso Si es sabido Ni me caso Si es sabido Ni tengo hijos Si es sabido Ni esto Si es sabido Ni me vengo Si es sabido Ni Decimos un montón Ella dice lo mismo Para que vivo Y fue a consultar A Jehová Escuche bien Y Jehová Le respondió Y le respondió Jehová Diga conmigo Y le respondió Jehová Diga Dios Responde a mi oración Dios responde A mi oración Ella era estéril Ella era pasiva Ella era neutral Pero oró a Dios Y Dios Le respondió Y respondió Jehová Dos naciones Hay en tu seno Dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Escúcheme bien El pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Métase en los detalles Y el mayor Servirá al menor Señor Pero por lo regular Hermano La naturaleza dice Que el menor Sirve al mayor Acá no Acá es Un pacto Entre tú y yo Donde El mayor Servirá Al menor Y así sucede Hermano Nace en 25 24 Miren lo que dice Nació Jacob Y Esaú Cuando se cumplieron Sus días Para dar a luz Aquí había gemelos En su vientre Y salió primero El primero rubio Y era todo velludo Como una pelliza O sea rojizo Y le llamaron Su nombre Esaú Quiere decir Rojizo Después salió Su hermano ¿Quién nació Primero? Esaú ¿Y qué decía La profecía? El mayor Servirá al menor Se apresuró A salir Pero en realidad Le estaba dando El gane A otro Pero es otra Otra historia Y dice Después salió Su hermano Trabado Su mano Trabada su mano Al Calcañar de Saúl Y fue llamado Su nombre Jacob Y era Isaac De 60 años Cuando ella Día a luz Los hijos O sea Tenía 60 años Ahora quiero que se meta En la escena Hay una promesa Personal Que se le dio A Rebeca Y se le dijo Específicamente ¿Sabes qué? El mayor va a servir Al menor Y nacen los hijos Y nace primero Esaú Y la profecía decía Que Esaú Iba a servir A Jacob Pero eso Solo lo entienden Los que son Espirituales Eso solo lo entienden Los que creen En la promesa De Dios Eso solo lo entienden Los que están fuertes Y sanos Los que sus facultades Espirituales Están completas La gente carnal Natural No entiende esto Hay gente que cree Que la iglesia Es una empresa Una compañía Que hay jerarquía Aquí no hay jerarquía Aquí hay un Dios Y el Dios ordena Y el Dios manda Y todos nos sometemos A Él Aquí no hay votaciones Aquí no hay democracia No es ese tipo De reino El reino De los cielos Aquí hay un Rey Hay un Dios Nos sometemos Pero solo aquellos Entendidos Van a captar esto Entonces hay una promesa De que el mayor Va a servir al menor Entonces Isaac Tenía 60 años Cuando le nacieron Dice la escritura Y hermano Tiempo después Se sentía envejecido O sea Tiene promesa Dios le oye Dios le cumple Está con Dios Todo está bien Pero el problema Es que Isaac Envejeció Prematuramente Y al envejecer Prematuramente Comenzó A mirar Mal Las cosas Comenzó A oír Mal Las cosas Comenzaron Sus facultades A fallarle El entendimiento Se le desvió Y le dijo Al que Dios No había bendecido Estoy viejo Ven para que te bendiga Muchas veces Cuando envejecemos Hermano Caemos en la misma Situación 27.1 De Génesis ¿Cuántos me están Entendiendo? Es que el envejecimiento Prematuro Hermano Estorba A los planes De Dios No se trata De mí No se trata De lo mío Se trata De lo de él Se trata De lo que Dios Quiere Se trata De lo que Dios Profetizó Y dice 27.1 Aconteció Que cuando Isaac Envejeció Y sus ojos Se oscurecieron Quedando sin vista Es el problema Cuando envejecemos No vemos No vemos Con claridad No vemos Quien nos ama Y quien nos aborrece No vemos Quien nos ayuda Y quien nos perjudica No vemos Quien nos edifica Y quien nos daña No vemos No podemos Estamos viejos Hemos envejecido Hemos cortado La sustancia De la vida Que es la presencia De Dios Dios no es importante En nuestras vidas Por eso estamos Viejos Envejecidos Sin ver Sin ver Con una vista Muy corta Dice Pedro Tiene una vista Muy corta El que no tiene Estas cosas Solo mira Lo que se imagina Solo mira Lo que sus sentimientos Le dicen Solo mira La mano Las estadísticas Eso es el problema Con el envejecimiento Quedando sin vista Escúcheme Llamó a Esaú Su hijo mayor Y le dijo Hijo mío Responde Oeme aquí Dándole honra A quien no debe honrar Hermano Dice la palabra De Dios Que Dios atiende Al humilde Y al orgulloso Lo mira de lejos Nosotros estamos Al revés Cuando envejecemos Al humilde Lo despreciamos Lo atacamos Y al orgulloso Lo honramos Amén La vejez prematura Hermano Nos engaña No nos hace ver La realidad Isaac se envejeció Y quería bendecir Al que Dios Aborrece Torciendo así Los planes de Dios Imagina Si Esaú Fuera bendecido Por Isaac Si el diablo Está destruido Si está derrotado Y hace tanto daño Ahora imagina Que esté suelto Como no conviene La lluvia en el verano No conviene La honra al necio En el verano Hermano Se juntaba la cosecha De todo el año Y se ponía a secar Si caía lluvia Arruinaba todo el año De cosecha Y dice No conviene La lluvia en verano Así la honra al necio No conviene Pero cuando nosotros Envejecemos Comenzamos a honrar Comenzamos a honrar cosas Que deberían estar A la fila de atrás No me malentiendan No me malentiendan Su trabajo Que nos da vida Que nos da vida Hermano Entienda Y si lo hacemos A un lado Vamos a envejecer Y dijo Respondió Y aquí Entonces hermano Tengamos cuidado Con llamarle bueno A lo malo Y malo a lo bueno Tenga cuidado Es el reclamo Que el Señor le hace A los profetas Y pastores En Ezequiel 13 Dios quiere hacer Su obra Dios quiere corregir Dios quiere enseñar Pero Los viejos Prematuros Le estorban a Dios Hermano Había un dicho Cuando éramos Pequeños Cuando era pequeño Decía Por eso Dios No le da alas A los alacranes Yo nunca lo entendí Los alacranes Son Escorpiones pequeños No, no sé Y decía ¿Por qué no le da alas? Porque si son peligrosos Bajo las piedras ¿Qué será si volaran? Hermano Por eso Nosotros queremos Autoridad Pero ¿Cómo vamos A tener autoridad? Si nuestro corazón Está lejos de Dios ¿Cómo Dios nos va a dar Hermano Su herencia? Si no estamos preparados Si estamos cansados Si vamos a distorsionar Su llamado Si vamos a distorsionar Su plan Tenga mucho cuidado Con la vejez prematura Hebreos 12.6 Mire narra Lo que dice Genes 27 Hebreos 12.6 No sea que haya Algún fornicario Profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió Su primogenitura Espérate Espérate Esto está serio El descendiente Directo de Cristo Es Jacob Pero alguien Viejo Prematuro Quería Darle la bendición A un fornicario A un profano A un amargado Aló Volvamos a Génesis 27 2 Y Él le dijo Aquí Y Él dijo Aquí Ya soy viejo No sé el día De mi muerte Ya soy viejo Y no sé Cuándo me voy a morir Pues si no sabes Cuánto te vas a morir Pues ponte a trabajar Si no sabes Cuándo te vas a morir Pues vive Si no sabes Cuándo vas a morir No te sientes A esperar la muerte Sino que el Señor Venga Y te encuentre Haciendo su voluntad Ya soy viejo No sé cuándo Me voy a morir Toma pues ahora Tus armas Le dice al profano Tú alejaba tu arco Y sale al campo Tráeme casa Hazme guisado Como a mí me gusta Ni siquiera Como a Dios le gusta Como a mí me gusta Porque eso hacen Los viejos Prematuros Solo piensan en sí Son egoístas Solo piensan en lo suyo En mi herida En mi hicieron Me volvieron Nunca piensan en los demás Y este es un principio satánico Dios nos da Para dar Dios nos bendice Para bendecir Los dones Los talentos Todo lo que tenemos Y somos Es para su gloria Si es que nos hemos entregado A Cristo Si es que Cristo Es nuestro Señor Si es que el Espíritu Santo Vive en nosotros Ya no vivo yo Cristo vive en mí Y la vida Que ahora vivo En la carne La vivo en la fe En el Hijo de Dios Ya no soy yo Pero el viejo Piensa en él Ay tráeme casa Para que te bendiga De veras Tráeme casa Hazme un guisado Como me gusta Tráemelo y comeré Para que yo te bendiga Antes que me muera Pero la profecía Decía otra cosa Ese es el problema Esto dice la profecía Pero esto dice En mis sentimientos Esto dice la profecía Pero esto es lo que miro yo La pregunta es ¿A quién le va a creer? Lo que dice la profecía O lo que dice usted O lo que dicen los sentimientos O lo que dicen los demás Pero por causa De ese envejecimiento Estuvo a punto Isaac De destruir Los planes eternos De Dios Tenga Cuidado Dios tiene planes eternos No los arruine No solo se trata De ti Se trata de él Sus planes Sus planes Sus planes Estoy viejo Estoy cansado ¿De qué? Si ni haces nada En la casa No haces que hacer No cocinas No planchas No lavas Todo se hace Y viene acá Y está cansado ¿Cansado de qué? De veras hermano No estoy criticando Pero como cansado ¿Como de qué? Voy a bendecir Al profano ¿Cansado de qué? Hermano Moisés tenía 80 años 80 Y Dios lo llamó Ven Te voy a llevar a Egipto Ay que flojera Hasta Egipto Ay no Ay Dios guarde No, no, no Y le haber dicho Moisés al Señor Y no pasen el servicio Por internet Señor Porque hay gente Que no viene a la iglesia Porque está viejo Y se queda en su casa Viendo el internet Déjenme le aclaro A los que ven el internet El internet Son para aquellos Que no tienen iglesia cerca Pero los que tienen iglesia Tienen que ir a la iglesia Tienen que vencer La flojera Tienen que vencer La pasividad Hermano Moisés Tenía 80 años Pero lleno de vida ¿Cuántos entienden eso? Sara tenía 90 Hermano Que pereza Tener un hijo A los 90 Acá las de 40 Ya no quieren No las juzgo Ni yo quisiera Yo no podía tener un hijo Hermano El papá de Juan el Bautista Era un anciano Era un sacerdote Zacarías Que entra a la presencia De Dios Y Dios le dice Vas a tener un hijo Y no le crea Dios Como Sara Como nosotros Muchas veces Y Dios lo deja mudo Dijo Hasta que nazca el niño Tú vas a volver a recuperar Hermano La vejez Natural No es un problema El problema Es la vejez Prematura Somos viejos Hermano Fuera de lo natural Isaac vivió 43 años Después Que quería Bendecir Al profano Imagina Ya estoy viejo Me voy a morir Usted vivió 43 años Hermano Que viejo No estés viejo Ponte a trabajar Hermano Una persona Cuando envejece Prematuramente Comienza a perder La vista Comienza hermano A perder Sus movimientos Sus reflejos Los reflejos De su cuerpo Todo se comienza A engordar Hacerse obeso No me malentienda No estoy hablando De lo natural Vienen las enfermedades Anorexia Bulimia ¿Sabes que es la bulimia? Come, come, come Y ahí saliendo Lo vomita Se llenó Que bueno No más saliendo No le quedó nada De lo que aprendió Enfermedades Presión alta Colesterol Etcétera Y eso nos hace Y eso nos hace Inútiles Nos limita Para hacer Lo que debemos Hacer No me malentienda Última vez Que digo esto No estoy hablando De la vejez Natural Estoy hablando De la vejez Espiritual Hermano Cuando en el espíritu No hay vejez No entiendo Por qué Nos envejecemos Cuando Moisés Mandó Dos espías A Canán Escúcheme bien Salieron al desierto De Egipto Y ya cuando iban a llegar Allí en Cabezbarnea Escoge a doce Personas Escogidas Diga Como yo Diga como yo Diga soy escogido Por Dios Usted fue escogido Por Dios Usted está aquí Porque Dios lo trajo Dios lo escogió Entonces lo toma Denle un aplauso Al Señor Y créalo Entonces dice Moisés Vayan a Canán La tierra prometida Y nos traen Buenas noticias Nos dicen Cómo está todo No pues salen Hermano Y sabe que Se envejecieron En el camino Y trajeron Diez de ellos Trajeron malas noticias Dijeron Si, si, si Están buenas Las frutas Si está bien El producto De la tierra Pero Había gigantes Que nosotros Éramos como insectos Delante de ellos Diez de ellos Comenzaron Desanimar El pueblo Hermano Porque los viejos Prematuros Desaníman A los demás Cuando alguien Venga a desanimarlo A contarle chismes O cosas Que no edifican Dígale Aléjate de mi Viejo prematuro Y usted también No sea viejo prematuro No me lo entiendan Estoy hablando Espiritual Entonces dos de ellos Hermano Josué y Caleb Dijeron no Las promesas De Dios Son reales Las promesas De Dios Son verdaderas Si hay gigantes Pero esos gigantes Nos los comeremos Como pan Esos gigantes Nos hacen los mandados Esos gigantes No son nada Si nosotros Honramos a Dios Si le damos Al todopoderoso Si le obedecemos Él va a pelear Con nosotros Él nos va a prometer Él nos dio Esa tierra Que nos prometió Esa tierra Es nuestra La envejece Contamina Diez de ellos Hermanos Contaminaron al pueblo Dios se enojó Pero hubo dos Que no Que si le querían A Dios Josué y Caleb Y ya habían pasado 45 años Ya se estaban Repartiendo la tierra Y se acerca A un ancianito Llamado Caleb De 85 años Reclamando Sus promesas Hay gente De 20 años Que ya se rindió Hay gente De 30 años Que ya no sabe Ni lo que quiere Será melón Será sandía Será la No sabe lo que quiere No, no sabe Lo que quiere No sabe lo que quiere No sabe que el fuego Quema No sabe que el agua Sace a la sed No sabe Es un envejecimiento Tremendo Hermano Mira lo que dice Josué 14 10 Ahora bien Habla Caleb Jehová me ha hecho Vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo Que Jehová Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Andaba por el desierto Ahora He aquí Hoy Hoy Soy de edad De 85 años Si fuera hoy día Dijera Ya tengo 23 Tengo 23 Estoy cansado Ay Ay Pastor Denme un break Ay No hay servidores Nadie quiere servir Nadie quiere servir No hay maestros Nadie quiere enseñar A los niños No hay No hay obreros Porque están cansados Yo tengo 85 años Todavía estoy tan fuerte Como el día Que Moisés Me envió Cuál era mi fuerza Entonces Dale ahora Para la guerra Y para salir Para entrar Dame pues ahora Este monte Del cual habló Jehová Aquel día Porque tú oíste Que aquel día Que los ananeos Están ahí Que hay ciudades Grandes Y fortificadas Quizá Jehová Estará Conmigo Y los Echaré Hermano No hay nada Más delicioso Que encontrarse Una persona De fe Vigorosa Llena de Dios Llena del Espíritu Santo Llena de promesa Llena de fe Y no alguien Enclincle Anciano Espiritual Prematuro Hermano Vamos a tener Este evento Ay no Estoy cansado Vamos a limpiar El jardín Ay no No puedo Vamos a limpiar La iglesia No, no puedo Vamos a practicar Un día más La alabanza Ay no Es mucho Vamos a tener Una reunión Ay no Tanto, tanto, tanto Viejo Prematuro Quizá Jehová No importa que se enoje Hermano Tiene derecho Yo basta conmigo Pasan los músicos Y los echaré Yo echaré la flojera Yo echaré la pasividad Yo echaré hermano La incredulidad Yo echaré la duda Yo echaré el pecado Quizá Dios me ayude Pero no me venceré Aunque tengo 85 años Dios está conmigo Como ha dicho Josué Entonces le bendijo Y dio a Caleb Hijo de Jefone A Hebrón Por heredad ¿Cuántos dan un aplauso A hombres Como Caleb Que aunque si eran Ancianos de edad Pero su espíritu Estaba fresco Hermano 85 años Reclamando su heredad Es tu heredad Es tu paz Es tu gozo Son las cosas Que son tuyas Pero por la vejez Prematura Las dejamos ir Por cobardía Porque no queremos Sacrificarnos No queremos Esforzarnos Al diablo Le entregábamos La noche Hasta que el cuerpo Aguante Decía La quermés Y ahí Dejaba encargados A sus niños ¿Sabe con quién? Y hoy Ay no Pastor Es muy noche Las nueve Ya estoy cansado Yo tengo mi gorrito De dormir No malentiendas Porque se rían 85 años Reclamando Sus promesas Esa es la clase De fortaleza Que Dios da Si usted está débil Si usted ha envejecido Prematuramente Lo único que vamos a hacer Es dañar a los demás Estorbar La herencia De nuestros hijos Estorbar el plan De Dios Estorbar al Mesías Es lo que quería hacer Isaac Estorbar al Mesías Uy que peligroso Que peligroso Y vamos a morir Fuera de tiempo Mire Salmo 92 12 El justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro En el íbano Plantados en la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán Aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos Y verdes Para anunciar Que Jehová Mi fortaleza Es recto Y que en él No hay injusticia El viejo prematuro Anda diciéndole A todo mundo Que Dios es injusto Que la iglesia Es injusta Que los pastores Son injustos Dios está hablando Despiérdese Pero aquellos Que están conectados Al Espíritu Santo Solo miran Las promesas De Dios No importa Lo difícil Que sea conseguirlo No hay excusa Hermanos Es tiempo De rejuvenecernos En el Espíritu Es tiempo De llenarnos De vigor En su presencia Pongámonos De pie Es el Espíritu De Dios El que nos da vida La carne Para nada Aprovecha Es el Espíritu De Dios Hecho realidad Hace realidad Su palabra Si estamos Débiles Y caídos Si estamos Desanimados Y viejos Es porque Hemos dejado Abandonado Su presencia Para terminar Isaías 40 28 Yo quiero levantar A ti Mis manos Victorioso Jesús Llena este lugar De tu presencia Dice Isaías 40 28 No has sabido No has oído Que el Dios eterno Es Jehová El cual creó Los confines De la tierra Él no desfallece Ni se fatiga Con cansancio Hermano Si tú Desfalleces Y te Fatigas Hay una Conexión Rota Que hoy Tiene que estar Conectada Oh No se fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay quien Lo alcance Es más Que las circunstancias Es más Que lo que Mis ojos Ven Es más Que lo que Estoy Atravesando Sus pensamientos Son eternos Son más grandes Que nosotros Debemos Conectarnos A Él Él da Esfuerzo Alcanzado Levanta Tus manos Él da Esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no Tiene ninguna Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero Los que Esperan A Jehová Pero Los que Se conectan Con su Espíritu Pero Los que Se rinden A Él Tendrán Nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como las Águilas Correrán Y no Se cansarán Caminarán Y no Se fatigarán Los que Esperan En Jehová Los que Tienen En Él Su fortaleza No confían En las Circunstancias No confían En lo que Sus ojos Ven Los viejos Prematuros Tienen Cataratas Tienen Problemas De audición Tienen Problemas De vista Tienen Problemas De corazón Pero Aquellos Que se Llenan De su Espíritu Alcanzarán Fuerzas Para avanzar Aquellos Viejos Prematuros Bendicen A los Profanos Y Tuercen El Plan De Dios Pero Aquellos Que se Entregan A Cristo Y se Rinden A su Gracia Entrarán En los Planes Eternos Oh Bendito Espíritu De Dios Suéltate Esta noche Sobre Nuestros Corazones Y endereza Nuestros Pasos Danos Fuerza Danos Fuerza Ahora Rejuvenece Rejuvenece Nuestro Cuerpo En tu Presencia Levanta Tus Manos Oh Levanta Tus Manos Espíritu Espíritu De Dios Espíritu De Dios Llénanos Esta noche De la Presencia De Cristo Espíritu De Dios Fortalece Nuestro Espíritu Oh Aun en la Vejez Aun en la Vejez Natural Reclamaremos Las promesas Estaremos Fuertes Estaremos Vigorosos Oh Espíritu De Dios Eternamente Vino Impresionante Vino Espíritu Hermano El altar Está abierto Todos Aquellos